hola amigos banderos en esta ocasión les traigo un tutorial explicando que hacer en caso de que su corneta tenga fallas tan comunes como lo son las fugas de aire en caso de no contar con estas herramientas podrás utilizar un simple pegamento llamado top solo aplícalo en la parte defectuosa espera unos segundos y listo ten cuidado de los excesos en la parte del túnel te aconsejo solo utilizar teflón para que cuando hagas limpieza sea más rápido el mantenimiento del instrumento espero este vídeo les sea útil hasta pronto